Allí tenemos nuestra pregunta de hoy, considera usted que se le está escapando de las manos al gobierno la entrada ilegal de haitianos. Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos con más informaciones. Familiares de un hombre muerto a manos de la policía niegan que la víctima fuera un delincuente. Janet Fernández fue el velatorio del hombre y nos preparó la siguiente historia. Este video grabado con un celular recogió algunos momentos de la escena. Los parientes de Rafi Romero Aquino afirman que este fue asesinado sin motivos. Yo quiero que ese policía pague por lo que le hizo a mi hijo, porque no es necesario si el hijo está sentado chateando, llega a un operativo y tirale un tiro. No vamos a descansar hasta que se haga justicia. En el sector se dice que los abusos policiales son comunes, pero llegar al punto de asesinar sin motivos es indignante. Los pobres aquí no tienen voz para nada. Le matan a sus familiares a uno y uno tiene que cogerlo conformemente y no puede decir nada. Ahora ellos quieren decir que mi sobrino era atracando lo que estaba. Pero eso es mentira y hay mucho video. Y queremos nosotros, la comunidad del barrio, que se tome carta en ese asunto. Según familiares de la víctima, el agente a quien identificaron como Grimmota se encuentra detenido en el destacamento Felicidad de los Mina. Janet Fernández, Noticias Telemicro. En momentos en que el procurador Jean Alain Rodríguez acudió a Monteplata para analizar el tema de la criminalidad, se entregó en el Palacio de la Policía un hombre involucrado en la muerte de dos agentes del cuerpo del hombre en Sabana Grande de Boyá. Alicia Torres nos amplía. Luis Wilfi Ferrer, con un disparo en el costado derecho desde hace varios días, tras el confuso incidente ocurrido en el poblado de Sabana Grande de Boyá, fue entregado al vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, por una comisión de los derechos humanos, quienes dijeron esperar los derechos del ex prófugo sean respetados. El vocero de la Policía Nacional dijo que el joven será procesado y de no tener responsabilidad en el caso será dejado en libertad. Estaban escuchando música, el hermano mío lo detuvieron, estaba dentro del estacamento. En lo que él estaba adentro, se armó una tifulca afuera, y una de las personas que estaba afuera le propuso un tiro al teniente y se armó un lío. Entonces cuando el hermano mío vio que estaba ese problema, le dijeron, ah, pues vamos a matarlo a ellos. Entonces ahí él se mandó. Él tomó una buena decisión de entregarse para que se someta al proceso. Nosotros una vez más garantizamos su integridad física, garantizamos sus derechos. La entrega de este implicado sucedió momentos en que el procurador de la República, China Lain Rodríguez, estaba en la provincia de Monteplata, coordinando un plan para combatir la delincuencia. Alicia Torres, Noticias Telemicro. Bien amigos, y vean el siguiente video que circula en las redes sociales donde se observa un agente de la MED, primero circulando por un elevado, cosa que está prohibida en motos, y segundo, observando ligeramente a otros dos motoristas que además iban en vía contraria. El momento fue captado por un tripulante de otro vehículo que no pudo evitar comentar atónito el hecho. Durante el encuentro, el agente perdió el control y casi se cae debido a que las motocicletas estuvieron a punto de tumbarlo. La infracción y la casi colisión no fueron motivos suficientes para que el oficial actuara, quien tras mirar hacia atrás para avistar a los desaprensivos, continuó tranquilito y sin estrés su camino. Bien, y ante el auge de la criminalidad en el país, la Policía Nacional realizó esta madrugada varios operativos en el Gran Santo Domingo, donde hubo apresamientos de varios prófugos de la justicia, confiscación de vehículos y armas de fuego. Nuestro compañero José Luis García nos amplía la información. La reunión sostenida entre los mandos militares y policiales ha desencadenado un sinnúmero de acciones para contrarrestar los hechos delictivos. Entre los apresamientos en varios operativos realizados esta madrugada en el Gran Santo Domingo, se encuentra la de un hombre que tiene más de 15 acusaciones de violaciones de mujeres. Entre los casos más importantes que nos han informado hasta este momento es el apresamiento del nombrado Andy Alexander Alcalá, alias Pie Grande, que fue apresado a eso de las seis y media de la mañana de hoy en el área de Villamella. Las muertes de agentes policiales, tanto en servicio como vestidos de civil, preocupa a la institución del orden. Muchos han muerto sin estar uniformados, lo que nos hace presumir que las acciones no fueron en contra de policías, sino de personas. La policía activa la búsqueda de un tercer implicado en las muertes de un segundo teniente y un cabo policial el pasado 3 de julio en Sabanagrande de Boyá, mientras realizaban labores de patrullaje. José Luis García, Noticias Telemicro. Bien en Asua, acusan a un puertorriqueño de violar a una menor de 5 años. Juan Luis Vargas nos amplía la información. La madre de una niña de 5 años acusa al puertorriqueño Carlos Ocasio, de 43 años, de haber abusado sexualmente de la infante el pasado mes de abril. Empecé encontrando que cuando los panties que le ponía a la niña, todos los panties de ella aparecían con una mancha, como un flujo, y me preocupé y la llevé al médico. Mientras que los residentes del sector Los Cartones, donde el boricua visita temporalmente, salieron a defenderlo, alegando que Daniel Rosario busca algún beneficio con el extranjero. Lo que pasa es que es una mujer muy dañina, que ella ha tenido más de tres problemas por eso mismo, porque a ella lo que le gusta es el dinero. Los mismos piden que el boricua sea descargado de dicha acusación, mientras que la señora pide que este caso no quede impune. Desde Azoa de Compostela, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Bueno, y dos mujeres fueron detenidas este viernes por la Policía Nacional, tras ser señaladas por la localización de plantaciones de marihuana en el sector Barrio Nuevo del municipio Villa Hermosa. Una de las detenidas es menor de edad, 15 años específicamente. En el lugar fueron incautada una motocicleta, dos placas, entre otros elementos. Y en el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, aseguró que la migración masiva de haitianos hacia República Dominicana es un problema existente al que se le debe buscar solución. Giovanna Núñez nos presenta otras reacciones sobre el tema. Veamos. Mientras el canciller indicó que es necesario aplicar las leyes migratorias y reforzar la frontera, el invacador haitiano en el país dice desconocer sobre la entrada masiva de forma irregular de haitianos. He estado llevando las mejores relaciones con el gobierno y con el pueblo haitiano, siempre con la claridad de nuestra soberanía nacional. Es cuestión de control de la frontera, ¿no? Si la gente entra por la frontera sin control, bueno, que habría que ver. Pero no tengo ninguna cifra de gente que está entrando de manera ilegal. Y aunque el representante del Vaticano, Monseñor Yuntadeos O'Colo, llamó a ambas naciones a tratarse como hermanos, legisladores denuncian una mafia que utiliza documentos falsos para entrar haitianos de manera ilegal en el país. Yo amo mucho más a mi hermano y él me ama. Podemos colaborar por el bien de él y por el bien de mí mismo. Y él va a ser contento y yo voy a ser contento. Por Dajabón, por los puestos, por los chequeos, con la anuencia de la mayoría de los militares, cientos y cientos de haitianos en motores. Usted lo ve en plena carretera, pero es cientos de esa gente en fila. Sobre el tema, este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas y el Fondo de Población de Naciones Unidas anunció el levantamiento de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes para conocer la cantidad de inmigrantes en el país y así establecer sus principales características. Giovanna Núñez, Noticias Telemicro. Y este niño que van a ver próximamente en pantalla fue encontrado en el interior del Cementerio Nacional de la Máximo Gómez, ubicado en el sector de Villajuana por personal de seguridad del Campo Santo y traído por agentes de la policía a las instalaciones del grupo Telemicro. El pequeño asegura llamarse Doge y tiene seis años de edad. Al parecer padece de autismo. Cualquier persona que conozca al menor estará en Conani, ubicado en el quinto centenario. Ya Jenny Acevedo está con nosotros para traernos el resumen de las informaciones de Santiago. Jenny, muy buenas noches. Coméntanos. Muchas gracias, Elianta. Buenas noches. Iniciamos este resumen de informaciones acaecidas este viernes en Santiago con la Aseguradora de Riesgos Laborales, Salud Segura y el Ministerio de Obras Públicas, quienes iniciaron aquí en Santiago un taller de capacitación sobre seguridad vial a fin de reducir la alta tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en República Dominicana, ya que el país ocupa el primer lugar en América Latina. Escuchemos. La República Dominicana es el país número uno en accidentes de tránsito en las Américas. Tenemos la mayor tasa de mortalidad, que anda por 29, por 100 mil, pero también tenemos una gran cantidad de lesionados. Asimismo, estas autoridades saludaron la entrada en vigencia del Intran, ya que a su entender, sus normativas, especialmente en el uso de motocicletas, reducirá significativamente la alta tasa de mortalidad, ya que el 63% de los accidentes de tránsito que se registran en el país involucran a motoristas. Cambiando de información, Elianta, el director general de Impuestos Internos, Majin Díaz, informó que las recaudaciones de este año aumentaron un 12% con relación al 2016, significando esto un monto de 22 mil millones de pesos. Estas declaraciones fueron ofrecidas en medio de un encuentro con representantes de la Junta Agroempresarial Dominicana y productores agropecuarios de Santiago y Mao, a fin de que estos conocieran sus derechos y deberes, así como la flexibilidad que otorga la ley a este sector, exento de anticipos. Cambiando de tema, Elianta, la policía informó en torno a la muerte del abogado José Delfín Díaz, de 59 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en unos matorrales del sector La Herradura el pasado mes de octubre, que ya fueron detenidos todos los implicados en su muerte, los cuales fueron identificados como Keila Rodríguez, Domingo Antonio Abreu, Wadley Ismael Sánchez y José Alejandro Peralta, quienes admitieron haber cometido el hecho. Continuando con informaciones policiales, esta institución, conjuntamente con el Ministerio Público, informó que apresó a dos hombres luego de un allanamiento registrado en su residencia del municipio de Puñal, aquí en Santiago, a quienes les confiscaron ocho armas de fuego de distintos calibres y municiones. Los detenidos son Elvis Antonio Fernández y Joshua Emmanuel Fernández, quienes según la policía se dedicaban a la importación de armas de fuego desde los Estados Unidos para comercializarla en el país. Elianta, hasta aquí el resumen de informaciones desde Santiago. Que tengas feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Jenny, por las informaciones. Que tengas feliz fin de semana. Bien, amigos, ya hasta ahora continúan intentando sofocar el incendio forestal que se registra en el Parque Bauruco, específicamente en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, próximo al Aceitillar. Actualmente, 120 bomberos, vamos a ver cómo hizo el reporte, a través de la red social Twitter, el Ministerio de Medio Ambiente. Exactamente 120 bomberos forestales están combatiendo el fuego en Bauruco. Varias brigadas se sumarán al amanecer para refuerzo y prevención. Hasta esta hora no se ha hablado de pérdidas humanas producto de este incendio. Bien, amigos, vamos a cruzar nuestras fronteras. Nos vamos a Nueva York, donde hay preocupación por la ola de violencia aquí en República Dominicana. Manuel Ruiz, desde la Gran Urbe, nos trae los detalles. Buenas noches, Manuel. Saludos, muy buenas noches, Elianta. Debo decirles que el temor comienza a adueñarse de los residentes del vecindario de Washington Hanks, poblado mayoritariamente por dominicanos. Y esto es debido al incremento en los últimos días de tiroteos, atracos, asaltos y otros delitos que se están sucediendo a menudo en los distritos pertenecientes al precinto 33 y 34 de este vecindario. Los más recientes delitos se han producido en parques, centros recreativos y piscinas públicas. Bueno, normalmente en el día esto es un barrio tranquilo, Washington Hanks. De noche se convierte en la oscuridad, en el peligro y el silencio. Sí, la mayoría de los padres van a ver que tienen los hijos por su cuenta y eso es que los enseñan a trabajar y les den educación. Con todo lo que yo me comunico también tiene la misma sensación de pánico y de preocupación. El más reciente informe del Departamento de Policías indica el incremento precisamente de estos actos delictivos en el vecindario de Washington Hanks. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York, Amanda Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por el reporte. Bien, de inmediato vamos a conocer las informaciones internacionales. Nuestro compañero Junior Trinidad ya está listo para traerlas. Buenas noches, Junior. Gracias, Elianda. Buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron por primera vez donde trataron el tema de la supuesta interferencia en las elecciones del 2016 en los Estados Unidos. Con esta información iniciamos aquí el bloque de las internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó directamente este viernes su primera reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, las acusaciones de interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses y aceptó su explicación de que no tuvo nada que ver, indicó el secretario de Estado, Reg Tillerson. Con relación al lanzamiento del misil balístico lanzado por Corea del Norte, el secretario de Defensa, Jim Mattis, trató de rebajar la tensión y mandó un mensaje de calma. No creo que esta capacidad balística nos acerque más a una guerra porque el presidente Trump ha sido muy claro y el secretario de Estado ha sido muy claro también de que estamos liderando con esfuerzos diplomáticos y económicos. Más de 120 naciones aprobaron este viernes el primer tratado que prohíbe las armas nucleares en una reunión de la ONU que fue boicoteada por todos los países que poseen armamento atómico. Cerca de 19 mil agentes se tratan de contener las protestas que incendian la ciudad de Hamburgo en Alemania desde este jueves contra la cumbre del G20 que reúne a los líderes de las principales economías del mundo y las potencias emergentes. El balance de los disturbios es por el momento de 159 policías heridos y 45 detenidos, mientras que más de 100 vehículos han sido incendiados. Tres internos y cuatro custodios fueron los principales responsables del asesinato de 28 personas en la cárcel de Acapulco en México la madrugada del jueves. El gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo ha informado este viernes que tienen perfectamente identificados a los reos que organizaron la matanza. Además ha explicado que cuatro guardianes les ayudaron. Dos hombres se fueron quemados vivos esta semana en el estado de Zulia, al occidente de Venezuela, cuando intentaban esquivar una barricada opositora. Y finalmente la constructora Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, cerró el 2016 con pérdidas de 606 millones de dólares, informó hoy el grupo. Bien, el informe Odebrecht informa sobre la cantidad de dinero que ha tenido que desembolsar tras las firmas con países como Suiza, Estados Unidos y varios de Latinoamérica, en los que se han confirmado actos de corrupción. Con esta información finalizamos aquí el bloque de las internacionales. Al volver, entérese de los reclamos durante inauguración al presidente Danilo Medina. No deje de ver qué ha pasado con la menor que fue embarazada por su padre. Al regreso, reinas del Caribe caen en su primer compromiso en el Grand Prix 2017. ¡Gracias!